El Señor ha luchado por mí, ha luchado por mí Claro, si puedes, siguen, 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 siguen Gloria y yo lo he hecho, una regla especial Para bailar, para cantar, para darme el gusto Y allí la feara de Navidad, acá lo vas Un ronito y barro, un mortero y favor, tengo de más, tengo de más Si llega la anchura, que se me va a tirar, para que más, para que más Si hago la huevita, todavía no puedo Como dicen que no se verá, ya debe vivir, ya debe vivir Las chacareras comenzó a cantar, para desear, para desear La chacarera de nuestro Señor, claro que sí, claro si puede Me atrapa la noche en Chivana de nuevo una zamba suspira en el mar doñón y alzabuelo un pañuelo a él me daré el corazón bajo el guillo de golosero y una noche hecha para enamorar por mí no me encuentro en marido mi abrigado mucho llegando hasta se canta y en vaguales canta viala y por qué allí anda mi voz junto al parche de algún portero y una noche hecha para enamorar bajo y guitarra cantando salta me acompaña la porada y llora de tu ser yo seré nuestra santa bailando, tocar, tocar bajo y guitarra cantando salta esta zamba hecha para enamorar según dí febrero me da serenata y por capallate de arena será mi piel artesano por santano tú en ti me animará hasta el sol apagó sus penas una noche hecha para enamorar una noche hecha para enamorar ¡Gracias por ver el video!